Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Y bueno chicos, hoy os traigo una nueva noticia que acaba de salir ya hace nada, hace 9 horas. Y es justo más o menos lo que he estado en clases y no he podido hacer el vídeo hasta ahora. Acabo de salir y ahora hacer el vídeo. Lo subiré justamente ahora dentro de poco para que podáis verlo bastante pronto y no lo veáis dentro de una semana que ya lo habrán subido todos los canales y habréis dicho pues ya lo sé. Bueno chicos, esta noticia es que se ha lanzado una nueva opción que ahora puedes cambiar directamente el idioma de texto en la experiencia. O sea, no hace falta salirse del juego para poder cambiar el idioma. La verdad que esto viene genial para muchas cosas, muchas circunstancias y todo eso. Y ahora os voy a poner un clip de cuando he mirado a ver si era verdad para grabar el vídeo o no. Sí chicos, yo ya lo tengo. Gracias por ver el vídeo, dime por los comentarios si te ha gustado esta opción o te parece insignificante y ¡nos revimos!